Hola que tal, espero que estén bastante, pero bastante bien En esta ocasión estamos en la presentación de los nuevos dispositivos, de las novedades que tiene Alexa Tanto en dispositivos Echo como también actualizaciones en cuanto a software y muchas novedades Que a continuación vas a descubrir Con lo cual si eres fan de Alexa, si eres fanático de equipos como el Echo Show 15, el Echo Dot con reloj, el Fire TV, Stick 4K Max y mucho más Entonces quédate en este video Normalmente podemos llamar quizá a algún familiar con nombre específico Pero ahora simplemente agregas un contacto de emergencia y podrás hacer una llamada solicitando llamada de emergencia En esta etapa mundialista contamos con muchas funciones interesantes, muchos comandos que podemos activar Por ejemplo, Alexa, cómo quedó el partido de México, quizá ver resultados Saber cuándo juega, cuándo tiene el próximo partido tal equipo de fútbol Incluso posiblemente hacer que Alexa le eche una porra a nuestro país También abrir ciertos modos como Alexa modo futbolista o también Alexa modo estadio Para que justamente en esta época mundialista tengas una experiencia a otro nivel con nuestros dispositivos con Alexa integrado No podemos olvidarnos de todos los modos, todos los comandos de voz que presenta Alexa por ejemplo AmaSessions recientemente presentado para que tengas un concierto de ciertos artistas muy muy importantes Alexa el modo payaso, posiblemente para tu cumpleaños que Alexa te anime justamente en ese día especial Posiblemente incluso que ya vimos contacto de emergencia, algo sumamente importante para cuando tengas alguna eventualidad Tengas ya un contacto previamente registrado y llame automáticamente Así que tienes muchos comandos de voz que seguramente te van a dar una esencia, una experiencia diferente en cada momento Otra novedad interesante es poder tener el karaoke con nuestro Fire TV o nuestros dispositivos Echo Show Simplemente le pides a Alexa el comando correspondiente de que abra karaoke Y podrás elegir entre varias de tus canciones favoritas para que animes la fiesta Ya quizá consigas un micrófono independiente o simplemente a Cafela te echas tus canciones favoritas con este nuevo modo de karaoke de Alexa Algo muy importante es el tema de nuestros pequeños y les cuento que con Alexa han elevado ese nivel de experiencia Para que nuestros pequeños estén siempre protegidos ante contenido que no deben de ver Previamente tú configuras ciertos perfiles en tu aplicación de Alexa Y simplemente hacer que tu pequeño con reconocimiento de voz tenga su propio perfil creado Y básicamente podrá tener acceso solamente a contenido que tú le permitas Música solamente para ellos, posiblemente música de Bad Bunny quizá no tendrán acceso a ella Pero sí quizá Baby Shark por ejemplo Igualmente ciertas llamadas por ejemplo, también los pequeños podrán hacer llamadas Pero previamente a contactos que nosotros autoricemos Con lo cual el tema de Amazon Kids está súper interesante Por si cuentas con pequeños en casa y tenías esta preocupación de que pueden abrir cualquier aplicación No, tenemos control de qué hacen y qué pueden escuchar, qué pueden ver con Amazon Kids Y este control parental Por supuesto tenemos recientemente presentado el Amazon Fire TV Stick 4K Max El cual justamente tendrá una experiencia mucho más interesante Es un dispositivo mucho más fluido Tenemos mucha mayor potencia Y además ciertos elementos interesantes Por cierto tenemos un control remoto nuevo, renovado como puedes darte cuenta Un diseño bastante, bastante bonito En el cual incluso si se te pierde el control podrías localizarlo con la aplicación de Alexa Podrías también localizarlo con algún Echo Dot Posiblemente lo que va a hacer es que va a sonar y va a parpadear los botones Para que puedas encontrarlo por si normalmente se te suele perder siempre dentro del sillón O en algún otro lugar También como puedes darte cuenta puedes convertir cualquier televisión No importa de qué año sea, no importa qué tecnología tenía Con el Amazon Fire TV Stick 4K o 4K Max por ejemplo Podrías convertir tu televisión vejita y disfrutar de tus series o películas favoritas Como en este ejemplo muy interesante que aquí presentaron en las novedades de Amazon Otro tema interesante tiene que ver con la actualización del Echo Show 15 Para experiencia con Fire TV Normalmente veías contenido como en un Echo Show tradicional Sin embargo eleva la experiencia por ejemplo con el modo Fire TV Que puedes activarlo ya sea con comando de voz o de forma táctil Y tendrás lo que podrías tener con tu Fire TV en tu televisión Pero ahora aprovechando la pantalla grande de 15 pulgadas de tu Echo Show 15 También en cuanto a dispositivos presentaron el Echo Dot con reloj y el Echo Dot normal Ambos cuentan con sensores de temperatura Así que ya no solamente podrás tener la temperatura de algún lugar en específico Quizá algún estado o alguna ciudad Sino que ahora tendrás la temperatura de tu habitación Con lo cual simplemente le preguntas lo correspondiente Y mediante estos nuevos sensores podrás saber a cuánto está tu habitación o tu casa Incluso podrás armar alguna especie de rutina Decirle que cuando llegue a cierta temperatura Por ejemplo se activen los ventiladores O algo similar Que podrás crear en las famosísimas rutinas de Alexa Otra de las novedades es que ya puedes cambiar la voz de Alexa A una voz masculina Solamente tendrías que decirle Alexa Cambia tu voz Ok Está todo listo Esta será la voz que escuches cuando hables con este dispositivo Si quieres cambiar la forma en que me despiertas También puedes modificar tu palabra de activación Así que elige la voz que más te gusta De mujer O de hombre Así que estas fueron algunas novedades Que presentaron recientemente Nuestros amigos de Amazon Con lo cual cuéntame en los comentarios ¿Cuál fue tu novedad favorita? Quizá la nueva voz de Alexa Posiblemente el modo karaoke Que posiblemente también el control parental Con Amazon Kids O lo que tú creas más interesante Déjamelo en los comentarios Y no me queda otra cosa Que desearte un excelente día Y cuídate mucho Porque nos vemos muy pronto En un próximo video Nos vemos Adiós